Acá me dice que tengo este complejo, que tiene unas componentes particularmente conocidas, pero la verdad que no me importa, es un complejo así, aproximadamente ahí, esto es Z y me dice que tengo que encontrar A y B, que son la componente real y la imaginaria de W, tal que este complejo sea múltiplo real de Z, o sea que sea Z, W debe ser K por Z, o sea K por, perdón, K no voy a usar, voy a usar alfa, porque acá aparece K, alfa por un medio más raíz de 3 sobre 2 por Y, eso es lo que yo interpreto como múltiplo real de esto, habría que ver si hay alguna otra definición, porque en la parte teórica no habla de múltiplo real, habría que hurgar un poco más atrás, que es eso de múltiplo real, pero seguramente sea real multiplicado por esto, me va a dar W. Conclusión, si yo esto lo multiplico por un alfa, y esto lo multiplico por el mismo alfa, voy a tener que el vector W será un vector paralelo a Z, si alfa es mayor que 1, es más largo, esto es W, ¿sí? y me pide que el rectángulo formado por el origen, el punto A, 0, o sea A más 0I, así lo expresa acá, acá, W, y BI que es 0 más BI, ¿ven que cada uno lo veo como un complejo? Bueno, que mida la diagonal, esta mida, lo que dice acá, 7, 5, etc. No hay mucha cosa rara ahí para hacer, simplemente plantear que la diagonal, la medida de la diagonal, va a ser igual al módulo de W, es un rectángulo, y obviamente las dos diagonales son iguales, así que, no sé que están queriendo poner con tanto símbolo, lo que yo voy a plantear es esto, el módulo de W es, mi W tengo, que es alfa por 1 medio, es alfa sobre 2, más, no, ni siquiera lo voy a escribir así, lo voy a dejar así, módulo de W es el módulo de alfa por el módulo de 1 medio más raíz de 3 sobre 2. Si se fijan esto, le va a dar raíz cuadrada de 1 cuarto más raíz de 3 al cuadrado sobre 4, y me da 1, o sea que el módulo de W es directamente ese módulo de alfa. Y me dice que la diagonal debe ser igual a 7, o sea, esto es un vector de longitud 1, que sale de acá, ese es el z. Lo multiplico por el módulo de A por el valor absoluto de alfa, y tengo que hallar W, y se me acabó el problema ahí. Yo voy a decir, para el caso A, alfa debe ser, en valor absoluto módulo, 7. Esto implica que alfa puede ser 7 positivo, o alfa puede ser menos 7. ¿Sí? O sea que este vector será z 7 veces para allá, o también puede ser negativo, para el otro lado. Si alfa es menos 1, perdón, alfa, si alfa es menos 7, acá tendré menos 7 por z, y este rectángulo va a cumplir esta condición de que su diagonal valga 7. y lo otro es directamente aplicar la misma idea. O sea, la diagonal siempre va a ser el módulo de omega, que va a ser el módulo de alfa por el módulo de aquel vector z, que dijimos que valía 1. Bueno, si esto debe ser 15, a mí me pedían hallar A y B, y yo hallé A y B, pero es fácil. A ver, la primera solución es, omega igual a 7 por z, 7 por 1 medio más raíz de 3 sobre 2 por i, y me queda 7 medios más 7 raíz de 3 sobre 2 por i. Esto es A y esto es B. ¿Sí? Ahora, si es menos 7, si tengo menos 7 por z, llegaré a que A vale menos 7 medios, y B vale menos 7 raíz de 3 sobre 2. No hay ninguna cosa rara acá. Y acá seguimos en lo mismo. Mi alfa va a ser 15 positivo, o mi alfa va a ser 15 con un menos adelante. En este caso, omega será 15 por z, o sea, 15 por 1 medio más raíz de 3 sobre 2 por i, o sea, 15 medios más 15 medios por raíz de 3 por i. Esto es A y esto es B. Voy a tener de acá otra solución. A igual a menos 15 medios, y B igual a menos 15 medios por raíz de 3. Y acá podría surgir alguna cosa para discutir, pero tampoco, porque a mí me dice que K tiene que ser un valor real. Siempre que yo hablo de distancia, ¿sí? Si es la diagonal, si yo hablo de la diagonal, es la longitud, la distancia de un punto a otro, siempre es positiva. O sea que voy a llegar a lo mismo. O sea, la diagonal, en el caso C, será el módulo de W igual al alfa, el módulo igual a K. K obviamente, como es igual a un módulo, tiene que cumplir con todo esto, si no, si no me estoy equivocando en otra cosa. O sea que, el vector W será K por z, por lo tanto, A será K por 1 medio, y B, K por raíz de 3 sobre 2. Estoy haciendo lo mismo que hacía K, o W es igual a menos K por z. Esto no quiere decir que K sea negativo. Estoy poniendo menos K, me va a dar longitud K. Y voy a sacar como conclusión que A es menos K sobre 2, y B es menos K por raíz de 3 sobre 2. Ahí tengo un par de soluciones, un par de pares, para cada uno de estos puntos. No hay más que esto en este problema. Gracias. 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 Gracias.